Oh si, oh si, oh si, oh si, oh si Hey que tal amigos como estan aqui estamos de Android Craft Dele andoles un nuevo video aqui en Minecraft Pocket Edition Una review de un nuevo mod scribe Bueno la verdad no es nuevo pero bueno No se como lo quieran ver ustedes pero aqui lo traigo a petición de un suscriptor mio Que me lo dejo en un comentario el video anterior que fue el del Ender Dragon Por si no lo vieron les pido por favor que si, bueno Los que quieran ver el video se los voy a dejar acá abajo en la descripcion ok Tiro esto, tiro esto Ok, bueno ahora si vamos a empezar con lo que es la review del mod Como pueden ver tenemos un nuevo botoncito aqui que dice CG Vamos a abrirlo Le pico en correr vamos a empezar a correr Sin que, osea no tenemos que hacer nada nada mas le picamos el boton y empezamos a correr Que bueno la verdad esta muy bien Y bueno vamos a parar, ahi esta Vamos a enseñarnos aca y vamos a poner rapidisimo lo que es agacharnos Para enseñarles como esta esto Vamos a venirnos aqui en tercera pero esto no Listo, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta Como pueden ver nos agachamos, ahi esta, ahi esta, ahi me agacho, ahi esta, muy bien Entonces tiene la misma función de la computadora que no nos podemos caer Si yo me intento caminar para aca como pueden ver no puedo caerme Si yo lo quito, ahora si, ahi esta Entonces bueno, esa esta mas, mas o menos como por el inicio Son las, son las dos cosas mas importantes Bueno, la verdad pero lo que, porque a mi es lo que mas me gusta Y bueno vamos a pasar a la parte que es lo del two main items Que ya estuve probando muchas opciones Ademas de estas que hay unas que no les tiendo, otras si Bueno, pero ya van a ver ahorita continuacion Bueno vamos a cargar esto Two main items Van a poner aqui lo que es la idea del item que ustedes quieran poner Por ejemplo, vamos a poner 52 Vamos a ponerle un, unas, bueno nada mas voy a poner dos Vamos a darle a de item No me dio nada, entonces no, quiere decir que no hay ningun item con esas características Bueno, entonces voy a cambiarlo y le voy a poner 54 A ver, vamos a ver que no me agrega Ahi esta y me dieron dos chests Acá los podemos poner Acá lo pongo, esta, dos Y como pueden ver funciona perfectamente Eh, ya si ustedes quieren que yo Eh, que cree una lista de todos los items Eh, bueno de todas las ideas de los items Me dejan aqui abajo en los comentarios Y yo con mucho gusto se las hago, ok Entonces vamos a pasar a lo siguiente que seria el game mode Vamos a, aqui lo podemos cambiar de supervivencia, creativo, creativo, supervivencia Como ustedes quieran Ahi esta, como pueden ver Podemos volar Podemos este Echarnos Podemos ponernos en supervivencia Y todo va a estar bien, no Eh, bueno Vamos a pasar a lo siguiente que seria Eh, aqui misc Eh, bueno esto se trata Bueno ahorita vamos a ver lo que son Porque no solo es una opcion Vienen varias opciones Déjame ahogo un poco Ahí esta Voy a quedar aqui por mientras Y Vamos a ver Tenemos Regenerarnos la vida Suicidar Rosas Ser de día y noche Poner Eh, un spawn No se cuanto Si yo quiero aparecer aqui Ahi me pone Ahí va Espérame Espérame Ahorita le seguimos Nada más déjame empiezo a morir Muy bien Va Ese no era el chiste Muy bien No, ya pense que Ah, me confundí un poco Pero bueno No importa Vamos a volver a intentarlo Mientras que le sigo explicando Un poco como esta Este rollo Ok, voy a ahogar aqui Perfecto Listo Como pueden ver Tenemos este El de Set de spawn Que ahorita lo vamos a ver Mas a continuacion Eh, podemos Tele transportarnos Podemos cambiar Lo que los mobs Quieren que nos tiren Eh, y ese botón El ultimo No se Es el que les digo Que no sabia bien Como era Déjame muero Ahí esta Dos corazoncitos Muy bien Entonces vamos a ver La primera opción Que seria Regenerar vida Como pueden ver Ya me regeneré Y estoy perfectamente Me puedo hacer daño Y todo Y todo sigue Totalmente igual Bueno Vamos a hacer Vamos a ver la siguiente Que seria Suicidarnos Que ya es Muy logicamente Que ahorita lo vamos a ver Hasta adelante Porque yo Me voy a venir Para aca Se cuenta Si yo quiero Vamonos para aca Rapidisimo Eh, ustedes se vienen Por aca Eh, dejarlo puesto Ok, muy bien Muy bien Muy bien Esto lo voy a hacer Nada mas para que Entiendan mejor Lo que les digo Esta No importa aqui Voy a venir aca Voy a poner esto Y ya Aca Y voy a ponerle Misc Voy a ponerle Set spawn Y me va a pedir Si yo en verdad Quiero spawner aqui Le voy a poner que si Y listo Como pueden ver Ya me pone Spawn set Entonces lo unico Que tenemos que hacer Es venirnos para aca Salirnos Como pueden ver Ya me muero aqui Voy a suicidar Bueno Para eso yo le vi La utilidad Vamos a respawner Y como pueden ver Apareci aqui arriba Espera Esto es aqui Si miren Aqui arriba No me aparecio Aca abajo Pero bueno Ya entenderan Lo que es este concepto Bueno Vamos a ver lo siguiente Eh Ya que se esta haciendo A noche Voy a aprovechar Para enseñarles Como esta esto Que si nosotros Le picamos en Die Se va a hacer de dia Y si le picamos en Night Se va a hacer de noche Pues miren esta De resuer de dia Perfecto Bueno Vamos a poner esto Por aqui Espera Ahi esta Ya me da igual Ahi esta Muy bien Y vamos a pasar A lo siguiente Que seria Teleport Que yo me voy a Teletransportar A otro lugar Voy a poner asi 54 Ahi esta Vamos a darle ok Y vamos a teletransportarnos Vamos a dejarnos Caer Porque creo que Estábamos muy alto Y a ver si 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 Abrimos Era lo que yo Queria hacer Para mas Enseñarles Como esta esto De caernos Ahorita Ahorita voy a hacer Una prueba Mas adelante Ok Bueno Vamos a pasar Al Mob editor Este Es como para Editar Que queremos Que nos Aparezcan Bueno Voy a Hacer algo Rapidisimo Voy a cambiar Creativo Vamos a volar Y a romper Unas cosas Por aqui Mas rapidisimo Para enseñarles Como esta esto Del mob editor No importa Asi mas o menos Voy a poner Lo que son Aqui voy a poner Lo que son Unos cerdos Un cerdo Una vaca Una gallina Una oveja Una espada Lista Perfecto Bueno Vamos a poner La vaca Ok El cerdo La gallina Digo la oveja Y la gallina Gallo Ah La gallina Por que todos los animales No me salieron bebés Bueno Quien sabe Me voy a poner Otra vaca Ok No se Por que no me sale Ah Malditas vaquitas Ah bueno Ya no importa Todo Todo lo que queria Ahi esta Vacas Cerdos Ovejas Y Poichos Listo Vamos a editar Cada uno De sus Items Que queremos Que nos salga Como todos saben Eh Saben que los Eh Cerdos Te tiran Chuletas Las vacas Carne Vamos a editarles Aquí 54 El otro Era Ahí esta 54 Entonces voy a poner Que tiran lo mismo Para que vean 54 No Espera Ahi esta 54 A ver Ahi esta 54 Vamos a aplicar Ahora vamos a matarlas Vamos a matar al cerdo No mas deja me pongo en su prevencia Voy a sacar lo que es una espada Por aqui Rapidisimo No me tardo nada Una espada de diamante Y bueno Vamos a matarlo Y como pueden Me dio un cofre Lo podemos poner Vamos por el otro Que seria tambien Una La vaca Ah maldita vaca Esta Me dio otro cofre Para que vean Como esta esto Vamos a matar a la Aquí A la oveja Y me dio otro cofre Voy a matar al pollo Que este se lo mato De un golpe Y esta Me dio un cofre Y creo que Ya han sido todos Ya mate el cerdo Si ya son todos En serio Vamos a matar a todos estos Vamos a agarrar Muchos cofres Para que vean Vamos a matar al cerdo A las vacas Al pollo Ahi esta Muy bien Y como pueden ver Agarrar 12 cofres De todos los animales Que mate Asi pueden hacer Igual que con los Con los esqueletos Con los creepers Con las Como si se Con los zombies Con los zombie pigman Etc Ahi esta Muy bien A ver que Que me sale por aqui Y ahi esta Bueno Ya por ultimo Creo que nos falta Y bueno Este boton Es el que les digo Que no se muy bien Creo que te crea Un mundo nuevo Pero no lo voy a intentar Porque la ultima vez Que lo intenta Y se me crecio En minecraft Entonces lo voy a dejar asi Y vamos por ultimo A despedirnos Creo que si Nada mas Déjame pongo aqui Muy bien Voy a agachar Rapidisimo Voy a poner gestor De parches de juego Ya para despedirnos Ya para despedirnos Activar Muy bien Perfecto Ahi esta Se ve muy padre Mi manito La voy a poner asi Lo voy a poner Teleport A ver A ver Despedirnos Dejame Dejame suicidio Listo Ok Esto esta muy raro Bueno Deja quito el gestor De parches Bien Regreso Deja quito aqui Opciones Ahi esta Y deja Me paro Con un mundo loco Con un lugar Bueno Asi Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Las nubes estan muy raras Y bueno Nos vemos hasta el proximo video Adios